Amigos televidentes, información en directo, a esta hora nos trasladamos al estado Carabobo, donde se lleva a cabo el acto de juramentación de las estructuras de base de la tolda roja. Veamos. El último acto que se hizo hace un tiempito, y esto estaba full en aquel momento. Diosdado vino, yo recuerdo, pero esta tarima estaba un poquito o mucho más para adelante, porque yo veía a la gente de allá de la tribuna, se le veía la cara clarita, pero ahora yo lo que veo son los globos y ese espíritu y esa energía que tenemos, porque hoy las estructuras, Diosdado, del chavismo, del PSUV, aquí en el estado Carabobo, vinieron a decirle a los escuálidos que aquí ganda y manda la revolución de Chávez. Y como decía Robexa, como uno no se puede sentir orgulloso, contento de ver todo esto, hermano, de ver ustedes cómo han combatido hasta lo último y no han permitido que la canalla haya podido arrodillar este proyecto. La canalla nunca podrá, mientras esté este pueblo glorioso, unido, y este pueblo combativo al frente de esta revolución. Gracias a ustedes es que todo esto existe. Gracias a ustedes es que estamos donde estamos. Diosdado, tú que le has dado la vuelta a toda Venezuela, yo te puedo decir, hermano, y porque te hemos visto en todos esos actos multitudinarios, en todos esos actos llenos de coloridos y de buena vibra, hoy te ratificamos a ti, a nuestro partido, al presidente, a todos estos jóvenes que están aquí acompañándonos, que en Carabobo estamos listos para salir a dar la batalla electoral del 2024, o cuando nos las pongan para elegir al presidente Maduro. Estamos listos, que nos las pongan como nos las quieran poner, que saquen su gallo patuleco para darles un revolcón nuevamente aquí en el país y en Carabobo. Miren, y yo por qué digo con tanta seguridad esto, Diosdado, y por qué me siento tan seguro. Y les voy a explicar a ustedes también, y no se me vayan a rechar los hombres. No se me pueden poner bravos lo que yo voy a decir. Sí, fíjense, yo ayer estaba chequeando, Diosdado, cómo quedó la composición de las estructuras relegitimadas a la gente que eligieron, ustedes mismos, este pueblo glorioso chavista. Y nada más y nada menos, que yo vi que el 73% de todas las jefaturas de este partido está en manos de quién, de las mujeres de Carabobo. ¡Que vivan las mujeres! ¿Y dónde están los hombres del chavismo? ¿Dónde están? Oye, ¿será que los hombres son más que las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué dice tú, Diosdado? ¿Ah? No se pueden poner bravos. Pero yo me siento seguro. Diosdado se siente seguro. Maduro se siente seguro. El chavismo, el PSU se siente seguro. Porque aquí mandan las mujeres. Y donde hay mujeres hay victoria popular. Y si son chavistas, más victoria. Así que, yo estoy de verdad muy contento. Diosdado, Diosdado, aquí la estructura del partido está monolíticamente unida en torno a sus líderes, en torno a su presidente, en torno a su vicepresidente. Esta estructura, repito, está haciendo un trabajo maravilloso. Esta estructura está dispuesta a lo que sea por consolidar el sueño de Chávez. Y el presidente Maduro lo sabe. Así que yo, no me queda más nada que decirle a los pavosos que no entienden quién es mayoría aquí. Que vean esto. Que se los voy a poner ahorita por Instagram. Para que lo vean en todo el país. Para que no se equivoquen. Que aquí mandan el chavismo. Y va a seguir mandando el chavismo por 100 años más. Y si me conceden, antes de irme y presentar a mi hermano y nuestro jefe del partido, me conceden una perlita para el día de hoy. Y con esto me despido lentamente. ¡Hoy le vamos a dar ñuquita! ¡Hoy le vamos a dar ñiqui ñuqui! ¡Dios bendiga a este pueblo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Diosdado! ¡Que viva Carabajo! ¡Que viva la patria! ¡Bendiciones! ¡Con ustedes, Diosdado Caballo Rondón! ¡No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy ¡Voy a defender la puerta en el Valle del Volvoy! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Volvoy San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán Los tambores ya resuenan por la vida San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán Los tambores ya resuenan por la vida ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Vámonos pa' Bocono, vámonos 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 Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías De Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por el PSUV Por Carabobo Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Montboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Montboy Voy, 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 voy Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la Cava Que viva el PSUV Que viva Carabobo Buena, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Carabobo? ¿Listos para la batalla? ¿Listos para la batalla? ¿Listos para el combate? ¿Listos para la victoria? Estamos listos Cuando el CNE diga Cuando ellos quieran, nosotros Queremos Cuando ellos quieran, nosotros queremos Así es En verdad, hermano gobernador Compañeros alcaldes, alcaldesas Compañeros del partido Este acto está extremadamente hermoso Bonito Está cargado de energía, de fuerza Está cargado de chavismo Está cargado de revolución Yo también, mi negra Y debo felicitarlos En verdad Un escenario Esto fue practicado en Cuba Hace 15 días Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Claro, se acuerdan Que esto fue hecho en Cuba Esta tarima por aquí Esta otra por allá Mis hermanos por allá Que están allá En las gradas ¿Se ven? ¿Se escucha allá? Con los que están en las gradas Hacemos un acto Ellos hacen 10 actos Y nosotros con los que están en las gradas Tenemos más gente que ellos Ahora En verdad Un reconocimiento a los que organizaron este acto A los que han trabajado incansablemente Que lo sé que han trabajado incansablemente Pero además quiero decirles Que el mayor reconocimiento debe hacersele A ustedes compañeros y compañeras Que están aquí Presentes Ustedes que han venido Desde todos los rincones del Estado Carabobo A un acto simbólico A un acto hermoso A un acto lleno de fuerza chavista Como es la juramentación De ustedes En la responsabilidad Que tienen ya De jefes de calle Jefes de comunidad Jefes de UVC Y los equipos que lo acompañan ¿Dónde están los jefes de UVC? ¿Dónde están los jefes de comunidad? ¿Dónde están los jefes de calle? Bueno Ajá Los jefes de calle son más Son más de 20 mil Más de 20 mil Entonces vamos a hacer lo siguiente Desde aquí Desde Carabobo Desde donde nació la patria Desde donde Nuestros héroes y heroínas Lograron la independencia De nuestro país Vamos a enviarle desde aquí Un saludo al hermano Presidente Nicolás Maduro Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Saluda solidario 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 Al hermano presidente Que ha estado pendiente De todos estos actos Yo he estado ya Saluda solidario En 20 ¿Qué? ¿22? ¿22? Este es el 23 Estado Y asumo la responsabilidad De lo que voy a decir De todos los actos Que hemos hecho Hasta ahora Carabobo Está en la vanguardia De los actos Que se han venido Haciendo Es justicia Decirlo Es justicia Decirlo Nos toca cerrar En Caracas Esta semana Y Decía el hermano Rafael Lacaba Que la mayoría De las Fíjense En las renovaciones De las calles Comunidad Y VCH El Estado Carabobo Logró un equilibrio En que logró Un equilibrio 50% De los que estaban Fueron ratificados 50% Son compañeros Y compañeras Nuevas En esa Responsabilidad Ahora Yo quiero agradecerle Profundamente Al 50% Que entregó Su responsabilidad Porque ese 50% De jefe de calle De comunidad Y de VCH Dieron la cara Cuando nadie Daba la cara Estuvieron En medio De las mil Batallas Y ahora A formar Un gran equipo Los nuevos Con los viejos Con los que están Con los que llegaron Con los que vienen El equipo De Chávez El equipo De la revolución Bolivariana Y eso Nos da Una fuerza Adicional La organización La organización Nos da Una fuerza Adicional No es lo mismo Ir a una batalla Disperso Cada quien Por su lado Que ir a una batalla Organizados Partidos Gran pueblo Patriótico Movimientos sociales Las mujeres Los jóvenes Los trabajadores Las trabajadoras Los afrodescendientes Las personas Con discapacidad La diversidad sexual Todos y todos Los grupos religiosos Todos organizados Para enfrentar Las batallas Que tengamos Que enfrentar Organizados Y el presidente Nos dijo A nosotros El presidente Nos dijo A nosotros Nos dio Tres instrucciones Tres órdenes Organizar Unir Sumar Organizar Unir Sumar Eso es una Una orden Para avanzar ¿Ves? Para no quedarnos Nosotros Para no quedarnos Nosotros Engatillados Para no quedarnos Nosotros A la expectativa Debemos actuar Debemos avanzar Ustedes saben Compañeros y compañeras Que el imperialismo No va a descansar Ustedes saben Que el imperialismo No va a cesar En los intentos De asesinar Al hermano presidente Nicolás Maduro Que el imperialismo No va a cesar En seguir aplicando Sanciones En sus persecuciones Contra nosotros No va a cesar En el bloqueo Entonces Prepáremonos Nosotros Para seguir Resistiendo Para seguir En batalla Pero resistiendo Hermanos y hermanas No tirados No tirados En una silla No tirados En una maca En una cama Seguir resistiendo En rebeldía Luchando Siempre Siempre Luchando Está bien Pero como hago yo Para allá Alguien que lo ayude Ustedes aquí Que lo ayuden Yo no Ok Me están diciendo Que algunos Que eran Jefes de VCH De calle De comunidad No quieren entregar Ya eso debe estar hecho Ya eso debe estar hecho Bueno ya Eso es una orden Donde no hayan entregado Que entreguen Donde no han entregado Que entreguen Entregue Ya la orden Está dada Y van a entregar Y van a entregar Ya ayuden aquí Al señor La silla Correcto ¿Por qué deben entregar? Porque bueno Ya ellos cumplieron Su función Y los que han sido electos Han sido electos Con el voto De lo más Bello y hermoso Que tiene Esta revolución Que son las bases De nuestro partido Voy Ahora le voy a decir Lo siguiente Escuchen Escuchen Ustedes fueron electos Jefes Verán Ser jefe No es suficiente Tienen que ser Líderes Tienen que convertirse En líderes Y lideresas ¿Cómo se logra eso? Trabajando Organizando Uniendo Y sumando Si yo soy jefe de calle Recién electo Jefe de comunidad Recién electo Y digo Ahora el jefe soy yo Y me encierro aquí Se han visto casos Se han visto casos Ningún jefe de calle De comunidad De UBCH Fue electo Para que se encerrara Fue electo Para que fuese Con su comunidad Con su calle Con su UBCH A hacer asambleas A rendirle cuenta A asumir La responsabilidad De esa manera Usted se convertirá En un líder En una lideresa Hermanos y hermanas Escuchen Escuchen Si un jefe de calle Si un jefe de calle Cumpliendo sus responsabilidades Va y convoca hoy O mañana O el lunes A su calle O a su comunidad Hablar de este acto Hablar de la juramentación Hacerlos partícipes De este acto Porque cuando una persona Viene aquí a juramentarse Viene en nombre De los que quedaron En el barrio De los que quedaron En la comunidad De los que quedaron En la UBCH En la calle Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que va a ser así No tengo dudas No tengo ninguna duda Esto que estamos viendo Hoy aquí Este acto Nos indica Que será así Que será así Y saben por qué Además va a ser así Algo que dijo Nuestro gobernador ¿Por qué? Porque más del 73% De los que fueron electos O que fueron ratificados Son mujeres Como que no hay muchas mujeres Aquí Creo que no hay muchas mujeres Aquí El 25% por ahí Hombres ¿Dónde están los hombres De Carabobo? Ajá ¿Dónde están los hombres De Carabobo? Ajá Epa Ya va Pero no es para que Se vayan a molestar Porque el 75% Son mujeres Porque ustedes saben Lo que pasa Si uno se molesta En la casa Queda eliminado Miren Los hombres De Carabobo A trabajar unidos Con las mujeres Las mujeres De Carabobo A trabajar unidos Con los hombres Por eso yo Estoy seguro Que va a funcionar Porque Donde está la mujer Hay disciplina Hay dedicación Hay entrega Hay lucha Hay sacrificio Hay respuestas inmediatas Para todo Miren No tengo dudas Que eso va a ocurrir Y por eso Nos sentimos Muy contentos Que la mayoría De los jefes De calle De V.C. Y de comunidad Sean mujeres Claro Ellas no vinieron Para acá hoy Yo estoy aquí arriba ¿Verdad Rafael? ¿Verdad que uno ve de aquí? Hombre 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 Escuchen 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 ¿Dónde están Los hombres De Carabobo? Ganamos Somos poquitos Pero gritamos Pues Le voy a dar un chance A las mujeres Pues Uno Vamos a ver Agarren aire Allá Escuchen Las mujeres De allá La de por allá La de por allá Vamos a ver Si es verdad Agarren aire Bastante aire Más Más aire Vamos a ver Si es verdad Vamos a grabar Para decir Rafael va a grabar Ya va Agarren aire Piensen en lo que van a hacer Piensen en lo que van a hacer Piensen que aquí Los hombres somos maltratados Etcétera Etcétera Listo ¿Dónde está la mujer Carabobo? ¿Dónde? 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 ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Dónde está la mujer Carabobo? Ustedes como que hicieron trampa Prendieron una grabación aquí arriba ¿No? ¿Verdad que hay una grabación aquí arriba? Ustedes son garantía de triunfo, mujeres venezolanas Ustedes son garantía de unidad Ustedes son garantía de lealtad, de lucha, de batallas y de grandes victorias Ustedes no saben de juego para comenzar Era jugando, era jugando De todas maneras el veredicto de los jueces dice que fue tabla ¡Ganó Carabajo! Miren, de verdad, de verdad el momento, este momento La oposición en estos días a mí se me ocurrió Hablé con un amigo por allá y me dijo unas cosas Entonces a mí se me ocurrió decir, ajá, ellos supuestamente tienen primarias, ¿verdad? Y que tienen unas primarias Entonces yo dije, ajá, y si las elecciones son antes de las primarias ¿Qué van a hacer ellos con su primaria? La irán a doblar Enrollar Métérsela en un bolsillo No sé qué harán Entonces ellos llegaron, hasta mandaron a un rector a declarar, un rector del CNE Que las elecciones no iban a ser sino hasta allá, hasta el 2024 Miren, el día que el CNE diga que las elecciones van Ese día el chavismo le da una pena a la oposición No tengo dudas Ninguna duda Por eso debemos estar listos No perder ni un solo día No perder ni un instante, hermanos y hermanas Aquí no puede haber peleas de nada No puede ni debe haber peleas de nada Aquí tiene que haber unidad 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 El comandante Chávez vino para acá Un 8 de diciembre y dijo Unidad Lucha Batalla Y victoria Lo primero que dijo fue Unidad ¿Saben por qué? Porque las otras cosas no se pueden lograr Sin la unidad No se podrían lograr Sin la unidad Hay que preservarla a todo trance Y eso implica a veces Sacrificio Eso implica a veces A veces Significa Avanzar Y luego hablar Miren Voy a poner un ejemplo En las calles Yo estoy escuchando por aquí Que algún jefe de calle no ha entregado O un jefe de comunidad Ya yo di la orden No toquemos más el tema No toquemos más el tema Ah, pero ustedes van a tirar para el barranco Ese jefe de UBCH Ustedes van a tirar para el barranco Ese jefe de calle ¿Qué debemos hacer? Vamos a sentarnos aquí Yo quiero que tú trabajes con nosotros Porque tú tienes experiencia Porque tú sabes Cómo hay que hacer las cosas ¿Ves? Porque al final Un jefe de calle Un jefe de comunidad Se debe a toda la calle A toda la comunidad No se debe A los sectores de mis amigos ¿No ves? Porque con los amigos se hace parrilla Pero con los revolucionarios Se hace revolución Con los chavistas Avanzamos hasta el fin del mundo Juntos En batalla Entonces garanticemos Que preservar la unidad Siempre 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 Ellos miren Por más que utilicen Sus aparatos mediáticos Que los tienen Y los usan Por más que ellos Utilicen Sus voceros Que los tienen Y los usan Nosotros debemos Mantenernos Unidos Siempre En cualquier Circunstancia No hay forma Que eso cambie No hay manera Y nosotros estamos Estamos obligados A luchar por eso Si nosotros planteamos Una batalla Con el sectarismo Perdemos la batalla Si yo creo Que me la sé toda Y nadie más sabe nada Perdemos la batalla Aquí logramos Sumando a este Más este Más esta Más este Más este Hasta lograr Una sólida base Del chavismo Una nueva mayoría Necesaria Para que la revolución No sean 100 años Rafael Sean 300 años En Venezuela Este una mujer O un hombre Revolucionario Antiimperialista Humanista Y profundamente Chavista Es lo que nos toca Ahora si yo voy Con un maletín aquí Una carpeta aquí Y veo Y le digo Pedro Infante ¿Ustedes conocen a Pedro Infante? Pedro Infante Nuestro vicepresidente De organización Y digo Pedro Cuando estudiaba Sexto grado Pasé por tu lado Y no me saludaste Te jodiste ¿Así se hace política? No 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 La política Es una escuela La política Es una escuela De los errores En política O aprendemos O los pagamos Es mejor Aprender De las equivocaciones Debemos Aprender Por eso Es una revolución ¿Ves? Esos partidos De la derecha Se quedaron En el pasado Cuando el presidente Nicolás Maduro Habla de una nueva época Es esto que viene ahora ¿Ves? Es esto que viene ahora Donde no nos quedemos nosotros Allá en los viejos tiempos ¿No? Hay que hacer política De otra manera Hay que pensar Más allá de uno mismo Hay que pensar Definitivamente En el colectivo Cuando yo hoy Les entregue A ustedes hermanos Hermanas Este estandarte Que tiene el hermano Rafael Lacaba Ese estandarte Es un símbolo De unidad Pero saben También Ese es un Estandarte Que es símbolo De Chávez Ese estandarte Fue diseñado Por el comandante Hugo Chávez De su puño y letra Yo les voy a contar Le pidieron Alguien le pidió A unos especialistas Estos en marketing Unos Unos logos Y se los presentamos Al comandante Chávez Y él dijo Ese no Ese tampoco Porque no se parece Al pueblo Y él mismo Se puso A dibujar Y eso es el resultado De lo que él cree Que es nuestro pueblo Esa estrella Que tiene Que tiene ahí Que sube arriba Para nosotros Es el símbolo De la gran victoria Que siempre vamos a obtener En cada batalla Que tengamos Siempre 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 Y eso fue diseñado Por nuestro comandante De esa manera Para dejarle A nuestra gente A nuestro pueblo A ustedes hermanos Y hermanas Jefes y jefas Dejarle Ahí en sus manos Para él Todas las batallas Esta Esta batalla En Carabobo Estaban las banderas De los batallones De todos los batallones Estaban las banderas Los estandartes Hoy nosotros tenemos Este estandarte Que es el estandarte De Chávez Para seguir dando Batallas Y para seguir Dándole victorias A la revolución Cuando yo le entregue Eso a las mujeres Que son todas mujeres Una niña De 16 años Otra joven De 80 años Y Dora Que fue la más votada ¿A quién le estoy entregando Yo ese estandarte? A ustedes Hermanos y hermanas Pero se lo estamos entregando ¿Saben? De la mano de quién De la mujer venezolana De la juventud venezolana Porque Nosotros hemos dado Muchas batallas Y yo veo las caras aquí Y yo me recuerdo Muchas caras pues Vía esto Vía esto Vía esto Vía esto Los he visto En los actos En las concentraciones Pero hoy Lo que uno ve Desde aquí arriba Es una cara llena De fuerza De esperanza ¿Ves? De creer Que la vía Es la vía Esta que estamos transitando No la vía Que otros plantean No, es esta Con sacrificio Con lucha Pero que cada paso Que demos Este consolidado Aquí no vamos Nosotros a A retroceder Aquí nosotros Tenemos un solo camino Que es la construcción De nuestro socialismo Yo le quiero entregar A esta compañera Este estandarte Que me va a entregar El hermano Rafael Lacaba Para entregárselo a ella Y con ellas Les pido que por favor Sientan Que se lo estoy entregando A ustedes En sus manos Y les estoy entregando El alma y el corazón Del comandante Hugo Chávez Para llevarlo con honor Con dignidad En cualquier batalla En cualquier combate Y en todas las victorias Que vamos a obtener Cuando uno está en En la fuerza armada Cada batallón Tiene un Un estandarte Y designan A un oficial Como de la escolta Y es el porta estandarte Cuando venimos a Carabobo Aquí a desfilar Uno viene con su Estandarte Y desfila Por eso Por eso Los desfiles Siempre los abre Lo llaman El bosque de banderas Que son las banderas Que representan Todos los batallones Aquí desfilé yo De cadete Y de oficial Cuando estaba en Guri Y vine Con mi estandarte De mi unidad Hoy Entregar esto aquí Entregarle esto A estas mujeres guerreras A estas mujeres De la patria Es entregarle El estandarte De su unidad De su calle De su VCH De su comunidad Para que en cualquier batalla Nosotros estemos Con Chávez siempre Y estando con Chávez Y con el pueblo No hay nadie Que nos gane Nadie podrá con nosotros Si estamos unidos Si tenemos al pueblo Y siempre vamos Por el camino de Chávez Porque este pueblo Sabe Que encontramos El camino De una nueva Venezuela Gracias al comandante Hugo Chávez Tome usted pues La más joven De este grupo De Ibi Mar Carmen y Dora Vayan compártelo Dora Y quiero de más Ustedes han recibido Ya va Déjame que hable Un abrazo No he recibido nunca Ustedes han recibido Hay un documento Ya va Hay un documento Elaborado Por la dirección nacional Por el hermano El equipo Que trabaja Con el hermano Pedro Infante En la En organización Vicepresidencia De organización Que es el manual De trabajo De las estructuras De base De calles De comunidad Y de VCH Es este cuadernito azul El que no lo tenga Se le va a entregar A todos Ya estamos imprimiendo Y se lo vamos a entregar A todos Es una cosa muy sencilla Muy sencilla Pero además Facilita el trabajo De un jefe de calle Facilita el trabajo De un jefe de VCH Pasé por aquí Hermano Rafael ponte aquí Si quieres Gracias Facilita el trabajo Hasta de los que son Gobierno Gobierno Por ejemplo Por ejemplo Si usted Estaba En un acto Que hicimos En Miranda Un acto Que hicimos En Miranda Ahí surgió Una idea Aquí están Todas las tareas Que vamos a ejecutar Pero yo les pido A ustedes Que seamos nosotros Los que escribamos Nuestra historia Me explico Si usted es jefe De calle Jefe de comunidad Jefe de VCH Tengo un cuadernito Un cuadernito Para anotar Y esa va a ser La historia Que nosotros Les vamos a contar A nuestros nietos Porque una revolución No se hace Sentado en una oficina Pensando En pajaritos preñados No Se hace en la calle Se hace trabajando Se hace haciendo política Aprovechemos nosotros Aprovechemos Esta oportunidad Miren Lo que hace el partido Lo que hace el partido Socialista Unido de Venezuela No lo puede hacer Ningún otro partido Solo lo hace el partido Socialista Unido de Venezuela Cuando el presidente Nicolás Maduro dijo Vamos a renovar Las estructuras Y dijo Empezamos ¿Por dónde? Por las bases De nuestro partido Por las bases De nuestro partido Y eso Eso Algunos dijeron No se va a poder Es imposible Y nosotros dijimos Lo vamos a hacer Y ustedes dijeron Lo vamos a hacer Y lo hicieron Y ustedes son el resultado De una elección limpia Transparente Pero además Una elección muy pura Muy pura El día 12 Compañeros de Carabobo 12 de noviembre Robensa 12 de noviembre ¿Ya ustedes le informaron Que hay asambleas de UVC? Bueno, les informo 12 de noviembre Asamblea de todas las UVC de Venezuela ¿Para qué? Para postular Y completar Nosotros la tarea De los equipos políticos Parroquiales De los equipos políticos Municipales Y de los equipos políticos Estadales ¿Para qué? Para tener toda la estructura lista Y ahí Estaríamos nosotros En la disposición De cubrir Todos los espacios De nuestra patria Todas las calles Todas las comunidades Todas las parroquias Todos los municipios Todos los estados Y aquí Cuando les digo De los cuadernos Es esa tarea ¿Ves? Porque si lo hace El jefe de calle Mire, yo le voy a decir algo Jefe Equipos políticos parroquiales Pero los jefes De los equipos políticos Parroquiales Son ustedes No es al revés No, no es al revés Porque quienes lo van a postular Son ustedes Y si ustedes Los postulan ¿A quién le tienen Que rendir cuenta A ellos? Ustedes son jefes Siéntanse jefes Siéntanse jefes Asuman La responsabilidad Y la tarea Que se les ha encomendado Entonces usted anota Hoy ¿Qué día es hoy? Cinco Cinco de noviembre Cinco de noviembre Sábado Hicimos el acto Anoté Abrí mi cuaderno Seis Domingo Domingo Voy a visitar Seguir gobernando Un partido Algo para mi comunidad ¿El gobernador Se va a molestar? No ¿El alcalde Se va a molestar? No No, no, no No, no Al contrario Uno Yo debo decirlo Pues uno ve a Rafael La Cava en la calle A cada rato Uno ve a los alcaldes En la calle A cada rato Eso va a ayudar A gobernar Y los ayudará a ustedes Ey Y los ayudará a ustedes A exigir Y anotamos Ve Anotamos Visitamos a la señora La señora Su hijo fue atendido Ah Pero también debo anotar Cuando visite A un escuálido Porque a los escuálidos Le vamos a tocar la puerta ¿Va? O nos vamos a hacer los locos Nosotros no sabemos Hacernos los locos ¿Por qué? Porque ese señor Que hoy día Manipulado Por cualquier circunstancia Hoy día Es opositor En verdad No tiene razones Para ser opositor No tiene ninguna razón Para ser opositor Aquí ha habido Una gran campaña Contra este país Que sigue Y va a seguir Porque esa persona Cuando le tocan la puerta Para entregar el CLAS Abre la puerta ¿Va? Y si no le llevan el CLAS Reclama ¿Verdad? Pero el CLAS Es para todos los venezolanos Nosotros no tenemos Complejo de eso Entonces usted le pregunta Y vaya y visítelo Y salúdelo Y yo estoy seguro Que tres, cuatro, cinco Visitas Esa persona Estará entendiendo Que fue manipulada Ahora si nosotros No le paramos En la calle Ella va a decir Me tienen rabia Y ellos me tienen rabia Y yo también Le tengo rabia No vale Aquí somos hermanos todos Somos hermanos todos Vamos a registrar eso Porque dentro de 30, 40 años Eso le va a servir A nuestros nietos Para que la revolución Siga avanzando Yo les voy a entregar Este manual Compañeros y compañeras A ustedes simbólicamente Daivimar, Dora, uno Y se lo entrego A la niña Carmen Yo quedé sorprendido De verdad Y dije Caras Tuviera yo 80 años Y fuera así Entonces Yo no veo De aquí a allá Quisiera Pero no veo Los años no me dejo Yo si de verdad que estoy Mira Ya va, ya va, ya va Ya te van a atender Ey, ey, ey Él te va a atender Entonces Yo les voy a pedir A ustedes Que asumamos Esta responsabilidad Como un gran compromiso Y nos vamos Y nos vamos a juramentar Nos vamos a juramentar ¿Verdad? Ustedes saben Lo que significa juramentarse El valor De un juramento Le voy a echar un cuento Le voy a echar un cuento Rapidito Cuando Cuando nosotros Éramos bien jóvenes Bien jóvenes Bien jóvenes 21 años Nos tocó juramentarnos Nos tocó juramentarnos En el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Nos tocó juramentarnos El movimiento Del comandante Chávez Hoy día Hoy día Tantos años después 40 años después Uno Ese juramento Yo en lo personal Lo conservo Porque cuando uno jura No es el juramento Ese que dice Por Dios y mi madre No, ese no es ¿Quién agarró De la nevera El heladito? Yo no fui Por Dios y mi madre Ese no es ese juramento Estamos hablando De otra cosa Un revolucionario Una revolucionaria Cuando jura ¿Qué es lo que puede Comprometer? Yo creo que dos cosas Nada más Que tiene Su palabra Y su vida Su palabra Porque es la palabra De un hombre De una mujer revolucionaria Y cuando se compromete Se compromete Y cumple Y si es La vida Es lo único que uno tiene Por eso nosotros salimos Un 4 de febrero Y hoy día Con casi mis 60 años Ya va, ya va Le voy a decir la verdad Yo tuviera 60 años Pero yo pasé dos años preso Que no voy a contar Es lógico, ¿verdad? No debo contar O sea que Voy a cumplir 58 pues ¿Cómo voy a contar más Lo que pasé de COVID? Rafael ha pasado Como 5 COVID Pero bueno Sigo con lo del juramento De la importancia de esto Miren Miren Escuchen pues Escuchen, 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 escuchen Escuchen, escuchen Que se han repetido Varias veces O combinación De palabras Que se han repetido Varias veces Yo he tratado De interpretarlo Porque yo escucho A la gente ¿Ves? Me acerco Y la gente le dice A uno De esto que estamos haciendo Debemos enamorarnos Profundamente Enamorarnos Profundamente Con pasión Hay que enamorarse Del Partido Socialista Unido de Venezuela Yo amo al Partido Socialista Unido de Venezuela Es el legado Del comandante Chávez Ayer una niña decía Fue ayer ¿verdad? Ayer Que ella decía Que eso era Una muchachita De 15 años también Y decía Que eso era Un acto de amor Que ella estaba Enamorada Del partido Del proceso De lo que se hizo Cuando uno está enamorado Usted sabe que no hay frontera A uno le dicen No Y uno va Es para adelante Vamos a enamorarnos De nuestro partido Vamos a enamorarnos Y sentirlo aquí En el alma Y en el corazón Por eso este juramento Les pido Que lo hagamos Desde el alma Y del corazón Es el juramento De Chávez Es el juramento De Bolívar En el Monte Sacro Es el juramento Que el comandante Chávez Compartió con Venezuela Y especialmente Con la juventud En aquel acto Donde les entregó El sable De nuestro padre Bolívar Y yo les pido Que levantemos La mano izquierda Aquí hay gente Suficiente Para que esto Se escuche En el Estado Bolívar Para que se escuche En el Zulia Para que se escuche En Táchira Para que lo escuchen Los gringos Para que se escuche En Caracas Y en toda Venezuela Este juramento Les pido pues Toda la fuerza La energía Y la entrega En lo que vamos a hacer Voy Juro por el Dios De mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Que no daré descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta romper Las cadenas Que por voluntad Del imperialismo Norteamericano Quieren imponer A nuestro pueblo Por la patria Lo juro Por Bolívar Lo juro Por Chávez Lo juro Por Carabajo Lo juro Yo Jefe de calle Jefe de comunidad Jefe de UCH Me comprometo A cumplir Y hacer cumplir Los reglamentos Estatutos Principios Bases programáticas De nuestro partido Y me comprometo A trabajar Incansablemente En la construcción De nuestro socialismo Bolivariano Humanista Y profundamente Chavista Lo juro Lo juro Lo juro Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la Cava Que viva el PSUV Que viva Carabajo Un abrazo Hermanos y hermanas Si podemos ayudar al mundo Cambiar la historia en un segundo Si ayuda se hará crecer Mi corazón es el mundo Mi corazón es el mundo Mi corazón es el mundo Si eres un líder de la vida Cambiar el mundo es la alegría Que está de moda ser el día Hasta tu buscar Cumion es el tema